En el fondo, la línea de cuatro está integrada por Toledo, Erick Godoy y Emanuel Olivera a los centrales y Clemente Rodríguez, ex Boca, es el lateral izquierdo, estaba en duda pero finalmente se confirmó la titularidad. Fritzler en la mitad de la cancha, uno de los hermanos Zuculini en otro jugador en River, Estiga Rivia, el paraguayo, los tres del medio, Chan Calay con un costado, Heredia por el otro y Correa como delantero en realidad. Germán Lux, el arquero, el paraguayo Jorge Morairas, el lateral derecho, Luciano Lolo y Martínez Cuarta, los centrales, Camilo Mallada reemplazando de último momento a Milton Casco como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Bruno Zuculini, Enzo Pérez en el pivot, en la zona central, también Nacho Fernández de última aparece como titular, Nico de la Cruz sobre la izquierda estimamos, Mora y Prato los delanteros, los once de arriba. Marcelino Colón, Estiga Rivia, la dejaba ya Estiga Rivia para Correa, Correa, Estiga Rivia, ahí va el zurdo, Estiga Rivia, sigue Estiga Rivia, le va a quedar para que le pegue de afuera a Chan Calay y no lo cante, señoras y señores. Es una jugada que parecía que había quedado resuelta acá, sin embargo en ese forcejeo, en esa lucha aparece Chan Calay. De pronto le están reclamando falta o infracción. Buena pelota de Estiga Rivia, se viene Colón, aquí está Correa, pasa Toledo, Correa, palo, señoras y señores, otra vez dio en el palo. Detrás de Mallada, Mallada dejó de mirar la pelota, la deja recibir y esta es muy buena, le va hacia adentro portando, Mallada que no va firme, le concede la posibilidad. Mira, De La Cruz va acompañando para adentro, Unzo Pérez, pica para allá, para atrás, la tiene el uruguayo De La Cruz. Sigue De La Cruz, De La Cruz, señoras y señores, el arquero Murián manda la pelota al córner, bien para el córner, para River, quiere ganar el equipo de Gallardo, vino al centro. Murián otra vez, sí, otra vez, cuando había cabeceado Martínez Cuarta, Nacho, Zuccolini, el arquero rebota, Llegó Opsay, 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 marca Opsay, el asistente, raro lo del arquero de todas formas, raro lo de Murián, parecía tener controlada la pelota, posición adelantada, marca en línea. Y sí, había posición adelantada, raro porque quiso, en lugar de expulsar la pelota, la quiso. Dentro, Correa, palo.